El motivo de la rueda de prensa es porque, como sabemos, vamos a traer lo que es la vuelta a la comunidad valenciana, vuelta que tiene salida aquí en Novelda, y un poco informar a toda la ciudadanía todo lo que conlleva una serie de pruebas de esta característica. Al final es una prueba a nivel internacional y, bueno, la salida va a ser el jueves a las 12, a la 1 menos cuarto, está prevista la salida desde el velódromo, donde va a transcurrir por todo lo que es el centro de Novelda, donde ahora Rafael Sarri, el intendente de la policía, explicará más técnicamente todo lo que se va a hacer. Y desde la Concejalía de Deportes decir también que, con motivo de esta prueba, pues a partir del día, o sea, hoy lunes por la tarde, con motivo de que vamos a hacer un repintado lo que es la pista del velódromo, el velódromo no va a estar utilizado hasta el viernes. Entonces, para que toda la gente que está haciendo uso del velódromo, que sepa que a partir de hoy, por motivos de que al final queremos dar una buena imagen para la prueba, pues se va a estar pintando lo que es el velódromo. También decir que el punterá, que sabéis que está dentro de la zona del velódromo, el miércoles va a permanecer cerrado, miércoles y jueves, por el montaje que conlleva todo este tipo de pruebas. Entonces, miércoles y jueves va a estar el punterá cerrado para todo el público, es decir, velódromo y el punterá permanecer cerrado, como digo, por los preparativos que hay de la prueba. Entonces, invitar también a toda la ciudadanía que el jueves salga a lo que es la calle a disfrutar de un día de ciclismo, ya que desde la Concejalía y desde este equipo de gobierno hemos hecho un esfuerzo para tener una prueba tan importante como es la Vuelta a la Comunidad Valenciana y donde tenemos salida en Novelda y animo a la gente para que ese día salga a disfrutar de lo que es el ciclismo, que a partir de las 11 está prevista la llegada de lo que son autobuses, todo lo que es la caravana de la Vuelta y donde a partir de esas horas más o menos 11, 11 y media estarán todos los ciclistas profesionales, en toda la zona de velódromo, toda la zona del polideportivo y donde los van a ver a pie de calle, como digo yo, van a ver los ciclistas, donde se van a poder hacer fotos con ellos y ya digo, el jueves esperamos que tengamos un exitazo con la prueba y que todo salga bien y que la gente que disfrute de un día de ciclismo. Al final van a venir dos equipos World Tour, son equipos que al final son equipos profesionales, equipos que están corriendo Giro, Tour y equipos profesionales, son 12 equipos, como digo, donde va a estar el Ineos, va a estar Movistar, va a estar Caja Rural, o sea, estamos hablando que van a venir todos los equipos World Tour. Corredores, la previsión de corredores, Juan Ayuso va a venir, o sea, Pello Bilbao creemos que va a venir también, entonces al final la gente que va a venir a competir en esta prueba es gente que, o sea, son corredores que están en el Parmarés Mundial del ciclismo, es decir, vamos a tener gente aquí que lo estamos viendo en televisión, por ejemplo, hace dos semanas, estuvo corriendo like, por ejemplo, Pello Bilbao, que han hecho podio en Australia, donde esos corredores, los estudios biomecánicos de salpicicletas, como podemos ver Pello Bilbao, las manetas las tenía hacia adentro y donde esas pruebas las han hecho en el velódromo de Novelda, entonces, como concejal de deportes es un orgullo tener esos corredores aquí el día de la vuelta, pero también es un orgullo que hayan estado contando con Novelda para hacer todos los preparativos de la biomecánica de las bicicletas, hacerlo en Novelda. Siguiendo la escena de lo que ha dicho el concejal, decir que con motivo de la salida de la vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana el próximo jueves 2 de febrero, queremos avisar a la población de las siguientes condiciones del tráfico por motivo de esta prueba. El itinerario afectará a las siguientes calles, aunque las vemos en el mapa, pero yo las voy a decir. La rotonda de Juan XXIII, Avenida de la Constitución, Rotonda de Pío XII, Avenida de Elche, Avenida de Alfonso el Sabio, Calle La Romana, Calle Cardenal Cisneros, Calle San Roque, Calle Emilio Castelar, Calle Travesía y Calle Sargento Navarro. Esas son las vías que se van a ver afectadas por esta prueba. Decir que en todas estas calles, las que acabo de decir, las que vemos en el plano, quedará prohibido estacionar el día de antes, día 1 de febrero, a partir de las 10 de la noche. Tiene que ser así porque hemos contabilizado que hay casi 400 vehículos en el recorrido y lo que no podemos es correr a última hora y que se quede algún vehículo, porque como ha dicho el concejal, es una prueba muy importante que se va a ver en todo el mundo y Novelda tiene que estar a la altura y tiene que dar la imagen que nos merecemos. El recorrido de la carrera quedará cerrado al tráfico el mismo día 2, jueves, a las 12 y cuarto. Ya se les ha dicho a los colegios, a todos los colegios, de que los niños tienen que salir, los que tenían que salir a las 12 y media 1, a las 12. Entonces vamos a dejar ese cuarto de hora, de 12 a 12 y cuarto, para que los padres puedan ir a por los niños. En fin, el tráfico, digamos, rodado, a esa hora quede expédito. Después decir también que durante el pase de la prueba por estas calles que acabo de nombrar, durante el recorrido quedará prohibida la circulación de vehículos, el uso de estacionamientos, de vados, de zonas de carga y descarga y evidentemente cuando pase la carrera, cuando pase el pelotón, cuando pase todo ese tren de vehículos y demás, queda prohibida también el cruce de esas vías por parte de peatones para la seguridad. requerir de todas las personas que estén viendo esta prueba que cumplan las condiciones y las indicaciones de los agentes que vamos a estar velando para que la prueba salga bien. Y cuando hablo de agentes me refiero a nosotros y a la Guardia Civil y a la Guardia Civil de Tráfico, que va a ser la que va a liderar la carrera, la que va a controlarlo. Yo espero la colaboración de todos porque podemos hacerlo y podemos hacerlo bien porque esta es una imagen que Novelda se merece. Gracias por ver el video.